GATON DAPOLLE bien Zurda y se junten y yo Manrique se le de la contra sos vos Agus bien con buenos botines que tiene Agus a ver Medina de Puntini si Kande si Medina a ver Agustina carga la barra No, juega de vuelta para Agustina. Bien, bien. A ver. Sí, muy bien. Robó la zurda. Se llama Camila. ¿Gol? Sí, gol, gol, gol. Pensé que había ido afuera. Se llama Camila. Amigos, 1-0 al ver. Muy bien, Camila, 1-0 al ver. A ver, lateral. Tiene la zurda. Regateo a la zurda. Muy bien, no look, tiro. Muy bien. Otro no look. Sí, Candela. Está bien, está bien, está bien. Sale jugando asa. Sí, Candela, sí, Candela, sí, Candela. A ver. Agustina. Bien, Agustina. Zurda. Bien, bien, bien. Bien, la hizo bien Medina. Muy bien Medina. Vaya para adelante. Es buena, es buena, es buena, Agustina. Bien, Agustina. Allá dice Candela. Sí, Agustina. Bien. Sí, zurda. Sí, zurda. Vale, zurda, vale zurda, vale zurda. Sí, zurda. Dale, presión, no vayanle ahora mismo. Estaba marcando mal, dijo la DT. Ahí va a entrar la DT. Medina. Pisa. Uy, bueno, Mago. Ay, yo ya estaba saliendo dos y medio. Bien, pisa la zurda. Y empezó a llover, me dice. Bien, bien. Bien, Cande, 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 Cande. ¡Boo! Muy bien. Se lo dedicó a Andre. Lo dedicó a Andrea. Y salió. Entró al match. Lo dedicó para Moreira. Bien, Mili, Manrique. Buen control. Que la zurda, sin embargo, se la roba y patea. A ver, Mili, Manrique. Con la suela le dio, la 10. Muy bien, Medina. No se junten. Mirá, le pasa por atrás. ¡Qué buena! ¡Qué buena alma! Bien. ¿Cómo le pasó por atrás? A ver, zurda. Yoguita. Zurda. ¡Qué buena! Medina. Abagó, patea el piso. Pateó de zurda. Sí. ¡Vale! 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 Sí, Alma. Apoya. Bien, Alma. Bien, bien. Muy bien, Alma. ¡Uy! La noqueó. Ahora quedó groggy Bueno, bote a piso A ver la zurda, anticipan Y va Pasa A ver, recibe sola Te pasa No, no pasó nadie Bien, bien Bien, bien A ver, quedó un control de la zurda Quiso filtrar para alguien Palma, palma Empujó, sí, sí Cuerpo, la mano no, el cuerpo Tranquila, espirá 2-0 van a ver Gol de la zurda y gol de Kande A ver A ver Aú Corre Ven aú Ven aú Metiendo cuerpo Estoy comiendo un pebete, amigo Tenía un apurísimo Si, ahora A ver Arquera ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, la tiro Si, que bien No se juntan A ver, ya jugó Kiara Uy, a ver, va a quedar mano a mano ¿Sos vos, Mini? ¡Sos vos, Mini! ¡Sos vos, Mini! ¡Bien! A ver, que ahora Tocó y pasó Un poco Mini Lo metió Monrique A ver, que bien Bien Regateó Fifi se llama la 21 A ver, entró Medina a vuelta Ojo A ver, la 10 La persigue ahí Medina Se le va Va con Monrique Buen pase Para su hermana Ojo, va a quedar mano a mano 5, 4, 3, 2, 1 Afuera A ver Salió Monrique con August August Filtró Ya está Ya cobró Ya cobró Bien Bien Buen control orientado hacia adelante A ver, va a quedar mano a mano Patió Bien Entró Brisa, eh Recién la veo 40, 40, 80 abajo 40 El más abajo 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 Gol Gol El tiro libre Bueno 3-1 es esto O 4-1 4-1 Bueno 4-1 Lluvia de goles A ver Medina Bien Si no patear Uy, cañito Pero no pasó No Tiró el caño Pero no pasó Esta Brisa Lanzó Brisa De pecho Ahí Alma Dale Manrique La hizo bien la 7 Bien Muy bien Agustina Vaya Vaya Alma Vaya Alma Qué bien Alma Qué bien Alma Muy bien Alma Va Alma Pisa Alma Es corner Es corner Dice que lo lleva Salió el arquero Mirá Para Medina Aus Bien Muy bien Alma Eh Eh Dale dale Cande dale Está picando esto Muy bien Cande Luchando Pisa la 7 Pará Alma Pará Seguí la La hicieron bien Acá está Delgado Filmando también No me hagas competencia Delgado No A ver Zurda Qué buena Sin Medina Patio De Zurda Uy Bien Bien Sofi Medina Mirá Ve la pisa de Zurda Y ve Y la piso de Derecha Quiso tirar un caño Vale 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 Ahí bien Kevin Azurda Azurda Hat-trick Hat-trick Tercero Para Camila Azurda Bueno 5-1 Bueno Camila Rodríguez Amigo Hat-trick A ver Sofía Medina La durmió Terminó el segundo tiempo Empezó el segundo tiempo 5-1 5-1 Van a arreglar 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 6-1 6-1 Que bien Cande Córneres Arco Es Mili Es Mili Es Mili Cande Está al vanguard A ver Sale Brisa Bien Brisa Le quedó Agus Pisa Agus Esconde Agus Bien Agus Bien 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 Para Mili Para Mili Si Agus Estaba al revés Si Mili Manrique Mili Manrique Mili Manrique Agus Agus Muy bien A ver Agustina Cargó la barra o no? Para Mili Mili Bien Bien Mili Mili Puntín Bien Mili Mili Puntín Tocó con Fifi Le salió un pase Para Manrique Vaya Manrique Manrique A ver Manrique No 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 Puso Manrique Robo Uy, ya con el solpillo Recupero, ya Bien, va adelante Bien, sale jugando Brisa Que buena, la dejó sola Ay, ay, ay Bien, pellizcó ahí, Milly Bien, la metió Y vaquera, vaquera, vaquera Acá estoy con mi comentarista Enciso Bueno, hubo cambio Cambio de cuarteto De pie a pie a la cuerda A ver, Medina Cabeció Cande Zurda Bien, robó la zurda Bien Bien Goffiore Está sola Va a llegar, eh Llega a la 10 A ver, Medina Bien Bien Que bien que le rebotó Cande De vuelta De vuelta Para Cande Goll Bien, bien, bien Lo gritó Manrique Los boletos En su cuenta personal 6-1 La pisa de zurda La pisa de derecha Salió un paso Bien Bien Fior Espera que no se va Bien, bien Cande Dice que se va Muy bien Zurda A ver Bien Bien, la robó entre las dos Bien Muy bien la zurda Tiró el turno y lo pasó Que bien Le volvió Muy bien zurda Fue con brisa Ojo Bien Medina Muy bien Fiori Pisa Fiori Juegale a brisa Brisa juega Ahora si con brisa Que la saco Para zurda Zurda El tiro libre Uy Mirá el zapatazo Le sacó Palma a presionar Juega la pared Sí Sí, dale Palo Bueno Dice que no es córner A ver La contiene Kiara Ayudala Pidieron Brisa Sale brisa Sale brisa Sale brisa Uy Lo que va atrás No pasa nada No pasa nada Vale No 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 ¡Vamos! ¡Ehh! ¿Te empujan ahí? ¡Balma, Balma, Balma! ¡Balma! ¡Llegó bien, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! A ver, sacó brisa rápido para Fifi que hizo buen control. Cuidado que te come. ¡Balma! 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 ¡Balma, Balma! ¡Balma! ¡Balma! ¡Balma, Balma! ¡Balma, Balma! ¡Bien, Balma! ¡Balma! sale brisa. ¡Jugá brisa! ¡Balma, brisa! ¡Che! ¿Vos sabés que querías precumbrare? ¡Uf! ¡Mirá la patada que me pegó y se le cayó encima! la partida de un 2 que dolorida que ganamos muy físico esto a ver, va Kiara batido Kiara bien tenia estimo bueno a ver Kiara uuuh y otra mas le sacaron sale bien asa hey Cammy uuuh mirá como fallan los dos a ver, va Milly uuuh bien Manrique entró la zurda ya se la tiraron bien era buena filtró pase Riquelmiano un poquito largo a ver zurda se cae sola bueno lateral bien Kiara a ver zurda de vuelta de vuelta para aqui ah estaba Manrique sola ahi bien Manrique pisa que buena a ver zurda uuuh la zurda dice que no a ver dale dale Dibu ay absurda cobro a ver bien sale Brisa cuidado que te coma atras pulgar arriba le dio Manrique ahi vamos a dos si le cae a Fiore movimiento al pisa de zurda que de bien que salio uuuh casi tira túnel bien Medina apoya apoya muy bien se la llevo pisada uuuh a ver Fiore muy bien si mili esta bien esta bien si cae Fiore Fiore arquera muy bien mili dale esta otra vez arquera uuuh bien albe bien albe a ver que bien que le hizo la zurda la que esta viva salio bien Assa dale comela comela Fiore bien Fiore nooo termino cuando iba a ser gol bueno final 6-0 van a llegar partidazo nooo no 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 no